De regreso con las noticias en Tele 13 Tarde. El programa Recuperación de Blocks, segunda oportunidad, fue lanzado hoy por el gobierno y busca recuperar o demoler miles de departamentos que no cumplen con los mínimos estándares de habitabilidad. Un caso emblemático es del sector de Bajos de Mena, Puente Alto, donde viven 120.000 personas en 13.000 viviendas sin ningún tipo de servicio ni infraestructura. Conversamos del asunto con el Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquiena. ¿Cómo está, Ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carola. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estuvimos hoy día con el Presidente en Rancagua, en la Vicuña Maquiena, haciendo el lanzamiento de este programa que ya está incluido en el presupuesto del próximo año. Por lo tanto, damos inicio a un tema muy importante. Estamos cruzando una frontera, dando, como usted bien decía, una segunda oportunidad a familias que en algún momento recibieron lo que pensaron iba a ser el sueño de la casa propia, pero que a corto andar se transformó más bien en una pesadilla, tanto por las malas características de las construcciones como por la habitabilidad del entorno, que no es el adecuado. A ver, este programa, Ministro, se suma a uno que ya se había anunciado en junio, que era específico para el sector de Bajos de Mena. Este también contempla una villa, un sector en Rancagua, como usted señalaba, también en Nuevo Horizonte 2 y Visas del Mar, en Viña del Mar, y la idea es irlo extendiendo a otros sectores con pésima calidad de la vivienda. Las personas serán trasladadas y entiendo que el Estado pagará un arriendo, mientras que se concreta la demolición o la recuperación de los departamentos. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, lo esencial es la segunda oportunidad. En el fondo son familias que alguna vez recibieron un subsidio, pero que hoy día habitan en 38 metros cuadrados, con altos grados de hacinamiento, en lugares donde no hay servicios, donde hay graves problemas sociales, como inacción juvenil, violencia intrafamiliar, en fin, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que lo más importante es que en conjunto con estas familias vamos a ir abriendo en un trabajo que va a ser a largo plazo. Hay que pensar, Carola, que esto va a tomar tiempo. Hay una gran cantidad de conjuntos habitacionales en estas condiciones. Ir abriendo alternativas, ya sea para demoler y reconstruir en el mismo lugar, o bien en algunos casos en que técnicamente se pueda remodelar. Por ejemplo, en la Vicuña Maquina en Rancagua hay un programa piloto de 3x2, en la cual de 3 departamentos vamos a sacar 2. Hay que demoler algunos bloques también para reducir la densidad. Pero lo más importante es la segunda oportunidad. También se contempla un apoyo para el traslado de la familia y un apoyo económico durante 2 años para el tiempo que toma encontrar una solución definitiva, que no solamente va a ser en el mismo lugar. Muchas de las familias quieren emigrar a otros lugares también. Perfecto. Y eso precisamente, ¿en qué va a consistir? Porque si hay alguien que no quiere seguir viviendo en la villa donde han pasado estos años, ¿van a poder acceder a otro subsidio? Porque estas personas desde el momento en que accedieron a un subsidio inicial quedan fuera de la posibilidad de acceder a otro, ¿no? Y ese era el gran problema, que las familias que ya recibieron un subsidio estaban marcadas, entre comillas podríamos decir, y por lo tanto quedaban fuera de las nuevas soluciones habitacionales. Lo que esto permite es que ellos entreguen su propiedad y reciban un subsidio para acceder a una vivienda con las características actuales. Por ejemplo, muchos de estos departamentos tienen 38 metros cuadrados, los departamentos nuevos tienen 55 metros cuadrados. Y eso no solo incluye las mejoras en aumentar los metros cuadrados, sino también la calidad de las viviendas y del entorno. Así que lo que este programa permite es que esas familias que hoy día son propietarias de una vivienda en la cual están atrapadas porque no pueden acceder a un nuevo subsidio y con los recursos que eventualmente tendrían no pueden acceder a una nueva solución habitacional, entreguen su departamento y reciban un subsidio y accedan a una solución como la que se están entregando hoy día, que son de un estándar totalmente distinto que les va a permitir acceder a una solución con la dignidad que ellos merecen. Perfecto. Hablemos de una familia tipo, un matrimonio que tiene tres niños. ¿Cuánta plata contempla esta ayuda monetaria para el traslado de los arrendatarios y el pago de una residencia transitoria que ustedes contemplan? Lo más importante es que es un subsidio que normalmente alcanza hasta 700 unidades de fomento y ese subsidio les va a permitir ya sea sumarse a un nuevo proyecto habitacional o comprar una vivienda existente en el mercado y aparte de eso van a recibir durante dos años un total de 36 UF como un apoyo para un eventual arrendo. Esto también contempla atender a familias que son arrendatarias, que hoy día viven en estos lugares y apoyarlos en lo que sea una postulación para que puedan obtener por primera vez el subsidio. En muchos de estos lugares también hay arrendatarios y allegados y también contempla atenderlos. Ahora, este es un programa voluntario por concurso en el cual se requiere que las familias se organicen y trabajemos en conjunto con ellos cuál es la solución de salida. Y tienen que ponerse de acuerdo también los vecinos para que salgan todos, digamos, y se puedan hacer estas modificaciones. Por último, Ministro, ¿cuántas son en total las viviendas que en Chile no alcanzan las condiciones mínimas de habitabilidad y que para ustedes son prioridad? Nosotros hemos estimado un universo total de 57.000 que son las viviendas que claramente están por debajo de esa línea de dignidad que queremos para todos los chilenos. Por lo tanto, es un número muy grande y hay que entender que este es un programa que estamos iniciando, estamos cruzando una barrera. El Ministerio atendía a las familias sin viviendas. Tenía también un programa para mejoras, pero estas son mejoras que van más allá de lo que son los recursos habituales. Por lo tanto, estas 57.000 viviendas que hemos inicialmente identificado como el universo va a requerir un trabajo de largo plazo. Esto es una nueva línea de trabajo que tiene que ir como complemento a atender a las familias que no tienen vivienda. Estamos atendiendo también a los que tienen techo pero no tienen un techo digno. Y que necesita continuidad, ¿no? Más allá de quien esté administrando el Estado, quien esté en el gobierno, necesita continuidad. Así esperamos que esto sea una nueva línea de trabajo por muchos años en el Ministerio. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias.